Bueno, llegó el gran día. Buen día a todos. Estamos acá en el Club Defensores de Club con un gran artista, que él dice que no, ladrón de gallina. Dice, pero para mí es un artista. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, contento. Comiendo algo, reponiendo vitaminas para seguir trabajando en el mural que estamos colocando. Paró, paramos un poco porque se nos va a llover, pero bueno, ahora volvemos a seguir laburando. ¿Y estás con un gran amigo? Estamos con un compañero, colega, amigo, Santiago Quintana, que siempre me da una mano. También muralista, mosaiquero y vitrero. ¿Vitrero se dice? ¿Y tanguero? Y tanguero, y tanguero también. Santiago, les presento a Santiago Quintana. Santiago, bueno, bien, bien. La verdad que no conocía el lugar, la zona. Me encantó. Y me gusta mucho donde Osqui va. ¿La ubicación te gustó? La ubicación que está el mural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Porque se ve bien. Se ve bien, sí, no, se ve muy bien. Está en un lugar estratégico. Santiago es un tipo muy meticuloso. Siempre va a criticar algo, pero para bien. No, no, no. No, digo que Santiago siempre te critica, pero para bien, por suerte. Así que, si el ojo clínico de él indica que ese es el lugar, bien ubicado está. Así que, bueno, nada. Contento porque, ¿cómo está quedando? Por suerte va quedando lindo. Bueno, contá un poquito de esto, ¿cómo surgió? No, bueno, la idea era hacer un homenaje al maestro y poder instalarlo acá en GLEU. Como yo me crié hasta mis 35 años de vida viví acá en GLEU, o sea que siempre lo quise hacer. Lo hice el año pasado y, bueno, por suerte llega el día que lo podemos instalar ahora y poder inaugurarlo el lunes, que es el aniversario 154 de GLEU. Así que ahí lo vamos a estar inaugurando, creo que con la autoridad del municipio van a venir y, bueno. Así que, esperemos llegar, que el tiempo ayude para poder inaugurar y con un día que sea hermoso, ¿no? ¿Y qué te llevó a hacer esto del maestro de Raúl, de Soldi? No, la verdad que siempre es un emblema de acá de GLEU y un referente para todos los que vivimos acá y por lo que ya sabe todo el mundo y siempre lo quise hacer. La verdad que siempre cuando empecé a hacer los murales, la idea mía era poder homenajear al maestro acá en mi ciudad. Así que, por suerte, ahora ya lo pude cumplir y, bueno, todo el mundo lo va a poder apreciar ahí en la cuadra que está. Sí, así que en la entrada que está en la entrada de la iglesia. En la entrada de la iglesia que está acá la iglesia, lo van a poder apreciar y disfrutar. Bueno, gracias a vos también, ¿eh? Bueno, no hay de qué. Me encantó venir a esta localidad y, bárbaro, ahora a la tarde seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Y, bueno, fenómeno. Y que lo disfrute toda la gente de acá de GLEU, ¿no? Que para ellos es, y para todos los turistas que vengan a pasear a la ciudad, se pueden sacar una foto y difundir tanto el mural como la obra del gran maestro Raúl. Un placer, Oscar. Suerte y nos vemos la próxima.